Quédate Quédate, te voy a mirar Yendo a mil por hora Te voy a abrazar Una flor Te voy a mandar Si te quedas quieta Te puedo yo besar Pero hay algo acá Que es tan especial No lo quiero ver No quiero tomar Tú te vas Y me dejas Solo y triste en mi soledad No me miras No me tocas Todo está de más No lo entiendo Todo gira sin parar No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Te voy a buscar Y aunque tú no quieras Te voy a enamorar Yo lo sé Me quieres hablar Pero a ti tu orgullo Te puede hacer callar Pero hay algo más Que es tan especial Yo no quiero ver Yo no quiero ver Yo no quiero ver Lo quiero tomar Tú te vas Y me dejas Solo y triste en mi soledad No me miras No me tocas Todo está de más Todo está de más No lo entiendo Todo gira sin parar Y además La distancia Tus amigos Solo miran mal No me quieren No me tratan Me quiero matar La salida No la puedo encontrar La salida Quiero que sepas Que mi voz No ha callado Y que por siempre Vivirá el amor Yo quiero verte Sonriendo en tu cuarto Y que por siempre Estar en tu corazón Tú te vas Y me dejas Solo y triste En mi soledad No me miras No me tocas Todo está de más No lo entiendo Todo gira sin parar Y además La distancia Tus amigos Solo miran mal No me quieren No me tratan No me tratan Me quiero matar La salida No la puedo encontrar Tú te vas Y me dejas Solo y triste En mi soledad No me miras No me tocas Todo está de más No me entiendo Todo gira Sin parar No me está Me llaman No me espantan No me lo harán No me es No me lo harán No me lo harán Entonces me va a pasar Me lo harán Gracias.